Mi almohada cansada de llorar mi pena Sentirte a mi lado, lo que más anhela No es suficiente que ruegue y te diga que vuelvas a mí Que muero por ti Mis letras se hunden en llanto, apagan mi ser Luna llena, cuenta mis días de fe Y ya vuelva a cobijarse en mi piel Mis ojos lloran volverte a ver Mi mente se queja de no entender Mis manos también pierden color Mi boca seca ruega tu amor Vuelve corazón Oh, vuelve a mí tu amor Luna llena, cuenta mis días de fe Que ella vuelva a cobijarse en mi piel Oh, vuelve a mí tu amor Luna llena, cuenta mis días de fe Que ella vuelva a cobijarse en mi piel Luna llena, cuenta mis días de fe Que ella vuelva a cobijarse en mi piel Luna llena, cuenta mis días de fe Que ella vuelva a cobijarse en mi piel Luna llena, cuenta mis días de fe Que ella vuelva a cobijarse en mi piel Luna llena, cuenta mis días de fe Que ella vuelva a cobijarse en mi piel Luna llena, cuenta mis días de fe Que ella vuelva a cobijarse en mi piel